Muy buenas estas, estas son las mejores Estas son casi las mejores No chicos, a mi no me gusta No me gusta, sabe Sabe mucho ahumado Si no os gusta el sabor Tago ahumado, no os va a gustar A mi no me gusta personalmente ¿Qué coño es? Hostia que puto asco ¿Quién coño se come esto? Ariana Grande Pues pues vamos Mira, oye suerte a ella en la vida Pero esto sabe como comerte Oye a mi me gusta, no sinceramente Es comida de pez tío A mi me gusta, no puedo decir que no Pero es que a mi me gusta el sushi, me gusta Si además con la salsa que le han puesto Y me deja ahí en medio del setup El trozo de alga, es que de verdad Amigos, sabe a pienso de gato Con, con, con Como si te comieras comida de pez Una tortuga, horrible No sabe Sabe a pecera de tortuga No es lo más rico del mundo Pero está bien No lo es Es un snack Oye, si estás a dieta Pues te tomas esto y la verdad que ni tan mal Además sabe a barrocoa Yo prefiero no comer No digas eso No, pero para comerme eso me como una manzana O arroz blanco Esto es lo más cercano que vais a ver De un directo cocinando, ¿vale? Porque es que ¿Por qué son tan pesados con que hagamos una extensión de cocina? Porque, bueno, a mi me gustan, ¿eh? Yo veo a gente cocinar Y me gustan O sea, ahora van a pensar que no hacemos porque yo no quiero No, no, porque no A mi me da pereza, realmente Bueno, y a ti también, que coño A ver, a ver si ahora el marrón es solo para mi Claro, claro A ver si ahora el culpable solo soy yo Me acaba de exponer aquí, ¿eh? Grande, Laura Os quiero mucho Me acaba de exponer aquí Vale De todo el mundo, chicos Creo que ya queda poco Vale, creo que hemos acabado de hecho ¡Has acabado! Venga, perfecto A ver, vamos a probar ¿Parecen fideos? ¿No son fideos? Yo comiendo un stream, ¿eh? Que es lo último O sea, no pensaba que iba a acabar así ¿Estos de miel o de mielda? De... Eh... No, 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 no De verdad, os prometo Os prometo No le hagáis gasto a este señor, ¿vale? No sabe lo que dice ¿Qué es esto? Pero si parece que alguien Se ha sangrado encima de la patata ¿Le has enseñado? No, eso debe picar No A ver, amigos A ver, a ver, a ver Esto se llama Lace Stacks Flamas Extreme O sea, esto ya por el color Esto es La traducción es Úlcera estomacal, ¿vale? O sea, básicamente No, no, no Esto no debe ser Esto un mexicano se ríe Pero claro Pero lo que no entiendo Ojo, o sea Aquí se le fue la mano Con el sazonador Por una cara Pero es que la otra literal Está, eh... Hola ¿Dónde está el sazonador aquí, amigos? O sea, es como que te están estafando A la vez, ¿no? Amigos Yo le voy a dar igualmente Me da igual O sea, me da igual la vida Terrible Comerte esto es querer morir No, no, no Como pica la puta que lo parió Dame agua Pica